Íñigo Arrejón está con nosotras hoy en Hasta el Coño de... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Íñigo? Gracias por venirte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Oye, teníamos muchas ganas de que vinieras. Y te vamos a hacer la primera pregunta que le hacemos a todo el mundo que viene a este programa, que es ¿de qué estás tú hasta el coño? Estoy... Uf, tengo una lista... Pueden ser varios, ¿eh? No pasa nada. Aquí hay tiempo. Necesito un coño muy grande, en realidad. Tengo una lista enorme. Perdón, mira, se va a cumplir prácticamente un año de que en España no se haya hecho nadie, no se hayan puesto recursos para la salud mental. Pero vamos, pero vamos, es para ponerle el primero de la lista, pero sí, pero si quieres vamos bajando. Sí, de hecho el otro día tuvimos aquí a Elsa Ruiz, que sabrás, la cómica que hace poco estuvo ingresada en un hospital psiquiátrico durante un tiempo, y nos contó cómo ella acudió. Ella tuvo un intento de suicidio, y en la entrevista nos contaba cómo después de eso acude a su centro de salud, porque tiene las mismas sensaciones que tuvo el día que intentó suicidarse, y el médico que la atiende le dice, bueno, pues vete a un hospital, porque aquí no podemos hacer nada. Entonces es verdad que la salud mental en nuestro país goza de una desinformación increíble, tanto por parte de los ciudadanos como de las propias personas que muchas veces trabajan en esos centros de salud. Y además, el otro día se me acercó, después de un acto, se me acercó un chico que trabajaba en esto, bueno, un chico de mi edad que trabajaba en esto, y me dijo, no sabes lo frustrante que es también para los profesionales no tener los recursos o el tiempo para atender a las personas como sabemos que lo necesitan. Porque también los propios profesionales de la pública que tienen 15 minutos para tratar a una persona a la que no van a volver a ver dos meses después, hasta dos meses después, en 15 minutos o en 7 minutos no les da tiempo a hacer nada, y eso también produce frustración, desesperación. Yo sé que la vida le puede doler a mucha gente por razones muy diferentes, pero básicamente la diferencia es que si tienes dinero te pueden ayudar, y si no lo tienes, pues sufres más. Y esa distribución del dolor es una distribución política. Mientras no se pongan recursos públicos, lo que estamos decidiendo es que quienes tienen menos dinero sufren más, la vida les duele más y tienen menos gente que les ayude. Y eso es vergonzoso que pase en España. Y pusimos la cuestión en el debate nacional hace un año, todo el mundo nos dio como palmadas en la espalda, ah, qué guay que lo saquéis, qué bien que hayáis hablado de esto, porque es un tema muy importante, y un año después no se ha hecho absolutamente nada. Así que sí, así para comenzar, estoy hasta el coño de que en gran medida la salud mental depende de tu bolsillo. Y te preguntaba antes que cómo estabas y estabas teniendo mucho lío estos días, tú me respondías que siempre, ¿no? Ahora estamos con Pegasus, de hecho hoy está Margarita Robles hablando que la comparecencia en principio no era sobre eso, pero claro, inevitablemente todo el mundo le ha preguntado por el caso de Pegasus, ¿qué te está pareciendo la actitud de Margarita Robles? Que justo lo estábamos viendo aquí al principio del programa. Empiezo por la parte de la comparecencia, porque es una comparecencia un poco, no sé si te acuerdas cuando de niño jugabas a que tenías que jugar a las adivinanzas, pero no podías decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Bueno, pues la comparecencia de Robles está siendo una cosa así, resulta que comparece la ministra de Defensa ante la Comisión de Defensa en medio de un escándalo nacional, una crisis nacional por el espionaje político, y no se puede decir espionaje en la comparecencia, no se puede decir Pegasus, si dices Pegasus te quitan la palabra, así que tienes que estar, es un poco una comparecencia como de cartón-piedra, porque tienen que estar hablando de otras cosas, haciendo como si ahí fuera no estuviera sucediendo uno de los mayores escándalos que afectan a la intimidad y la libertad de expresión de los ciudadanos, que es básicamente que hace dos semanas empezamos conociendo que se había espiado a dirigentes sociales y políticos catalanes y el gobierno intentó hacer como que primero negarlo, luego decir que seguro que había orden judicial, aunque no lo podían garantizar, después casi reivindicaron el Congreso y después, nada más y nada menos que este lunes, nos enteramos que hasta el presidente del gobierno ha sido espiado, que hasta a él le han espiado su teléfono móvil. Entonces, claro, si el Estado no es capaz de proteger el teléfono móvil de Pedro Sánchez, si no puede garantizar que al presidente del gobierno no se le espía, que va a poder garantizar para cualquier ciudadano, para cualquiera de nosotras y de nosotros. Cuando empezó la crisis mucha gente quiso reducirla a una cuestión sobre Cataluña, así que solo te tendrías que preocupar por Pegasus y por el espionaje político si te generaban simpatía los políticos catalanes espiados. Y nosotros dijimos, ojo, que esto no va solo de Cataluña. Hayas nacido en Tarragona o hayas nacido en Toledo, que en España se espíe sin control, que haya instituciones que o estén espiando o no estén pudiendo evitar que se espíe a los ciudadanos y que no haya ningún control, es un peligro que le debería asustar en primer lugar a todos esos que se llaman liberales. Que digo yo que de primero del liberalismo es que los poderes no actúen sin control y que no se intervienen las comunicaciones privadas de los ciudadanos si no hay un motivo suficientemente tasado, limitado, explicado y con orden judicial. Bueno, pues nada, las derechas en silencio y el gobierno ha estado haciendo como que esto era una cosa menor. Hasta que les ha tocado a ellos. Y cuando les ha tocado a ellos, bueno, no sé si lo contaron cuando les tocó o lo sabían antes, yo esto no lo sé. Claro, pero tú crees que lo utilizaron, o sea, que fue una casualidad no menor, como decía Feijó, es decir, que lo utilizaron un poco como, bueno, ahora justo han visto que han estado espiando a los líderes independentistas, que se ha estado espiando, aún no sabemos quién ni cómo, a los líderes independentistas y de repente, qué casualidad, que el gobierno saca esa información de que Margarita Robles, Pedro Sánchez, también habían sido espiados. Y además lo saca un día festivo, ¿no? Bueno, no es festivo en toda España, pero lo saca en una convocatoria de prensa hecha a las 7 de la mañana en Madrid, el día 2 de mayo, que es el día de la Comunidad de Madrid. Es extraño, pero yo creo que aquí Feijó se fija en el dedo o en el árbol en vez de fijarse en el bosque. Es decir, a mí me preocupa mucho que Feijó, que quiere ser presidente del gobierno de España, ante un tema tan trascendente, se quede en una cosa tan superficial. Aquí lo gordo es que hay espionaje sin control en España. Y hay espionaje sin control, no de manera excepcional, las medidas excepcionales siempre llegan para quedarse. Siempre empiezan por unos y te dicen, no, pero esto tranquilo que es solo para los catalanes. Luego es para los catalanes y para el gobierno. Luego para los catalanes y para uno que ha convocado una manifestación. Luego es, estas cosas siempre empiezan por algunos y tú dices, bueno, como yo no soy de ellos, no me preocupa. Y luego te toca a ti, ¿no? Entonces, aquí el problema fundamental, el problema grueso que tenemos es que haya espionaje sin control. Luego, ¿cómo lo comunica el gobierno? Me parece una cuestión secundaria. Digo, ojalá el gobierno no haya intentado jugar con esto como carta política. Pero yo, puestos a ponerle como el foco en algo, a mí lo que me preocupa es lo del espionaje. Y fijo, todavía de esto no ha dicho absolutamente una palabra. Y digo yo que a cualquier ciudadano, vote lo que vote, le debería preocupar que su teléfono pueda ser intervenido y espiado sin ningún control. Hay que recordar que Pegasus es un sistema carísimo de control y de espionaje que en principio, según nos habían dicho, solo lo pueden comprar los estados con autorización, es en realidad Estados Unidos quien decide quién lo puede comprar. Quiero decir, esto no es un hacker que desde su casa se te mete en el móvil. Es un sistema carísimo que solo lo pueden comprar entidades muy poderosas, en principio nos habían dicho solo los estados, y que ha estado espiando a diferentes ciudadanos en nuestro país. Entonces, todas las distopías, todas las series y las películas de ciencia ficción que hoy hay disponibles, ninguna es optimista. Todas nos dibujan un futuro terrible en el que los individuos están controlados, en el que se nos espía, en el que no tenemos intimidad. Bueno, a ese mundo no se llega de golpe, no se llega a un buen día. A ese mundo se llega por pequeños pasos en los que cuando el espiado es otro, miramos para otro lado. Bueno, pues nosotros hace dos semanas dijimos, no hay que mirar para otro lado. Ahora que ya el gobierno ha dicho que le ha pasado hasta el presidente del gobierno, digo yo que ya no hay ninguna excusa para no ir hasta el final de la cuestión, constituir una comisión de investigación y que caiga quien tenga que caer. Claro. ¿Tú crees que debe dimitir Margarita Robles por esto? ¿O todavía es pronto para decirlo? Es que yo no sé, honestamente yo no sé de quién es la responsabilidad, pero esto nos lo tendría que decir el gobierno. O sea, si el gobierno comparece un lunes por la mañana, un lunes festivo Madrid por la mañana, dice que les han espiado y que lo ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional, digo yo que el gobierno tendrá que venir al Congreso, que es la sede de la soberanía popular, a explicarnos qué ha pasado y a rendir cuentas. Y el gobierno no quería. Va a venir porque le hemos forzado a ello. O sea, porque hemos votado la comparecencia de Sánchez. La cosa aquí es, en principio, ¿por qué no quería? Porque de hecho lo apunta aquí un compañero que nos está viendo desde el chat, que dice, si Margarita Robles y Pedro Sánchez dicen que el espionaje a los independentistas se hizo con mandato judicial, ¿por qué se resisten tanto a mostrarlo o a dar explicaciones en el Congreso si no hay nada que ocultar? Claro, porque aquí hay dos cosas muy importantes en ese comentario. Uno, el mandato judicial no puede ser porque sean independentistas. Porque ser independentista no es ilegal en España. Esto hay que recordarlo, no es ilegal. Te puede parecer bien, mal o regular, pero no es ilegal. Si se creía que estaban a punto de cometer un delito, y esto no fue, no estamos hablando de espionaje antes del 1 de octubre, estamos hablando de espionaje hace nada. Si se creía que estaban a punto de cometer un delito, hay que explicar qué delito, por qué se les investigaba, qué se buscó y qué se encontró. Porque no se les puede espiar por si acaso. Claro, sí, sí. Hombre, es que si es así, podríamos espiar a todos los partidos y ver cuáles van a ser sus siguientes movimientos y, conforme a eso, un poco denominar nuestra estrategia política, conformar una estrategia política para ganar las elecciones, por ejemplo. Claro, tú te imaginas, bueno, o tú te imaginas, el Partido Popular está salpicado de casos de corrupción. Te imaginas que alguien dijera, no estamos investigando ningún caso en concreto, pero vamos a investigar al Partido Popular, vamos a infectar sus teléfonos por si acaso. Porque como en otras ocasiones el Partido Popular ha delinquido, esto está probado en los tribunales, vamos a probar por si acaso. Entonces, esa es una. Si eran con orden judicial, a mí me cuesta mucho pensar que hubiera orden para 60 pinchazos. Bueno, no son pinchazos, porque Pegasus no te pincha el teléfono, sino que te roba toda la información que tengas. Me cuesta pensar que haya 60 órdenes, pero si la había, hay que enseñarla y hay que explicarlo con Lucita aquí, Grafos. Y si no la había, o peor, si el gobierno no lo sabía, es extraordinariamente grave. Entonces, el gobierno no quería venir. ¿Por qué? Porque dice que basta con ir a la comisión de secretos oficiales, de gastos reservados. Esto es importante que la gente los sepa. La ley que regula los secretos oficiales en España es una ley de 1968 hecha por la dictadura franquista. No hace falta ser ningún gran historiador para saber que una ley que data de la dictadura no es una ley especialmente preocupada en garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Esto lo sabe el gobierno. De hecho, el gobierno piso cambiar la ley. Así que desplazar la rendición de cuentas a una comisión que está mutilada, pues no sirve para nada. El gobierno no quería venir y va a tener que venir al pleno del Congreso. Y yo aquí, déjame que añade una cosa. Aquí caben dos posibilidades. Que el gobierno lo supiera o que no lo supiera. Si lo sabía, nos está mintiendo y es grave. Si no lo sabía, es todavía más grave porque significa que hay aparatos del Estado funcionando con independencia de lo que le diga el gobierno, es decir, sin control. Y si el PSOE se cree que por hacer la vista gorda y mirar por otro lado les van a dejar a ellos en paz, yo creo que no ha entendido nada. Porque el Partido Socialista tiene que dejar de comportarse en el Estado como si fuera un inquilino. Como si estuviera como interino, casi intentando no molestar a nadie y no pedir perdón. Porque así va viendo su autoridad muy mermada y por tanto no le respetan. Entonces, si lo sabían y nos han mentido es malo. Pero si no lo sabían y hay aparatos que están funcionando al margen del gobierno, es todavía más grave y el primer interesado en depurar responsabilidades, el primero debería ser el propio gobierno. De hecho, yo decía que a mí, a no ser que me den un giro de guión tipo era el pequeño Nicolás o era el rey el que estaba espiando. Que no se puede descartar. Que no se puede descartar, no me valdría nada. Y de hecho, el Pegasus está tapando otras informaciones. Por ejemplo, Tomás Díaz Ayuso, que ayer el país... Claro, ayer justo el país sacaba otra información más sobre Tomás Díaz Ayuso, que parece ser que la empresa con la que contrató esas mascarillas era una empresa dedicada a hacer cables que dos semanas antes había cambiado para hacer mascarillas y había falsificado la documentación para poder fabricar esas mascarillas y poder venderlas, en este caso, a la Comunidad de Madrid. ¿Qué opinas, para empezar, de todo este escándalo? ¿Y por qué no está afectando a la credibilidad de Ayuso? O al menos parece que no en tanta escala como lo que está siendo este caso. Pues la primera pregunta es más fácil y la segunda es un poco más difícil. ¿Qué opino? A mí me merece toda mi repugna moral. ¿Por qué todo esto ha sido posible? Tanto la estafa de las mascarillas en la Comunidad de Madrid como la estafa de las mascarillas en la Ciudad de Madrid, ambas gobernadas por el PP. ¿Por qué está siendo posible? Porque durante la pandemia se relajaron las normas para la contratación pública. Es decir, se aligeraron los trámites para que las administraciones pudieran comprar rápidamente y hacer frente a todas las necesidades que teníamos. Eso era normal. Y lo que pasa es que algunos de estos, que se pasan el día hablando de emprendimiento, de mérito, de esfuerzo y de lo importante que es montar tu propia empresa, después, básicamente, a lo que se dedican es a estafar a las administraciones públicas con las que contactan gracias a ser hijos de, primos de, hermanos de o sobrinos de. Toda esta gente que nos da sistemáticamente lecciones sobre que lo público no vale para nada, quienes se dedican a lo público son vagos, lo público es ineficiente, todos ellos que se hacen llamar emprendedores son gente que se dedican a acumular dinero gracias a pelotazos que dan estafando a lo público. ¿Y por qué estafan a lo público? Por sus apellidos. Esto no tiene nada que ver con ser emprendedor. Esto tiene que ver con ser, bueno, pues un estafador, en realidad. Entonces, hay que acordarse bien de esos días, porque eran los días en los que la Comunidad de Madrid dejaba morir a personas mayores en residencias, eran los días en los que estábamos en casa apenados y con miedo y salíamos a aplaudir a los balcones. En esos días, algunos estaban inventándose socios malayos, estaban pegando pelotazos para comprar sellates, estaban estafando al ayuntamiento porque les habían presentado porque eran hijo de, o nieto de, o hermano de. Es absolutamente lamentable. Y está muy bien que recordemos qué tipo de gente, en el caso concreto de Madrid, qué tipo de gente nos gobierna y a qué se dedican. Todo el rato nos dan lecciones al resto sobre qué hay que emprender. Y luego, básicamente, han montado un modelo en el que la inmensa mayoría de la gente lo tiene muy difícil, pero unos pocos, los que son amigos de, hijos de o hermanos de, estos lo tienen muy fácil. ¿Por qué no les pasa más factura? Yo creo que no les pasa más factura por dos razones. Una, porque está instalado que todo da igual y que todos son lo mismo. Y, por tanto, si nos estuviera escuchando un votante, que a lo mejor no se está escuchando, un votante del Partido Popular en Madrid, es posible que ni siquiera dude que se haya hecho algo mal. Es posible que nos respondiera con algo mal que ha hecho, no sé, el PSOE en Andalucía o el gobierno de Sánchez. Con eso no te está diciendo que sus gobernantes, los que ha elegido, bueno, son los de todos, pero los que él ha preferido sean buenos. Te está diciendo que no cree en la posibilidad de que haya algunos que no roben y que, por tanto, robar es un delito menor. Hay cosas peores que robar. Y asume que, en realidad, lo público es un espacio en el que, como dijo Zaplana, se está para enriquecerse. En realidad no lo público, porque son gente que se dedican a lo privado, pero que saquean las arcas de lo público. Todo el día hablan contra lo público, lo público es caro, es ineficiente, es burocrático, es lento, y luego sus hermanos, sus primos o sus sobrinos hacen negocio gracias a lo público. La otra cuestión por la que creo que no les cuasa factura es porque están instalados en una especie de mentalidad, han conseguido impregnar a la sociedad de una mentalidad que tiene mucho que ver con nuestra época, que es una mentalidad nihilista, según la cual no hay futuro. Y como no hay futuro, no vale la pena cuidar nada. Como no hay futuro, todo lo que hay es una especie de coge el dinero y corre. Tú también lo harías, o pisas o te pisan, salve ese quien pueda. Por tanto, como no hay futuro, no vale la pena cuidar las relaciones con los de al lado. Como no hay futuro, no vale la pena cuidar de las instituciones, porque todo se va a acabar. Y como no hay futuro, no vale la pena cuidar, en este caso, por ejemplo, del dinero público. O no vale la pena cuidar del planeta. Durante un tiempo parecía que el lema no hay futuro era un lema rompedor. Hoy, en realidad, es el lema de un neoliberalismo en crisis. Como no hay futuro, todo da igual y, por tanto, pisas o te pisan. Bueno, coge el dinero y corre. Una especie de comportamiento depredador. Y nosotros, frente a eso, tenemos que devolver a la sociedad la confianza en que puede haber un futuro y que, por tanto, merece la pena cuidar de las cosas, del planeta y de quienes nos rodean. Pero instalados en esta especie de todo se va a acabar, todo me da igual, bueno, pues sí, lo han hecho. Bueno, pues yo qué sé, yo también lo haría. Porque como al fin y al cabo todo da un poco igual y estamos instalados en una especie de crisis de horizonte según la cual no atisbamos a ver el mañana, bueno, pues da un poco igual. Creo que hoy lo más radical que se puede hacer para enfrentar eso es como devolverle a la sociedad las esperanzas en sí misma y en que puede haber un futuro mejor, que la vida puede ser mejor. Lo que decían los compañeros en Chile en la campaña de Boris, que la vida puede ser mejor. Hoy hace un año justo de que Ayuso arrasara en esas elecciones en la comunidad de Madrid y te han preguntado, de hecho, en varias ocasiones por el chat, si asumes parte de la responsabilidad de eso. Es decir, tú es verdad que estuviste en Más Madrid, luego pasaste a Más País. Y yo, de hecho, pensándolo, y tú seguramente lo habrás reflexionado muchísimo más que yo, ¿crees que ese desinche que sufre Más País cuando se presenta como Más País al Congreso de los Diputados, que conseguís entrar, pero es verdad que quizás con menos fuerza de la que tú podías plantear o de la que muchas encuestas incluso os daban, ¿crees que eso pudo lastrar a Más Madrid y hacer que la gente no lo viera como una opción real de gobierno en la comunidad? Bueno, milito en una fuerza política que es la primera fuerza en el Ayuntamiento y la segunda fuerza en la Comunidad de Madrid. Eso no todo se ha hecho bien porque claramente las derechas gobiernan en los dos ámbitos. Pero, hombre, uno tiene que asumir responsabilidades en función también de cómo lo va. Y la fuerza que fundo en el 2019 es una fuerza que gana las elecciones en el Ayuntamiento. Nos hubiera gustado tener un poquito más de apoyo para que Manuela permaneciera, pero gana las elecciones en el Ayuntamiento, que tiene un gran resultado en la Comunidad de Madrid y que ahora es la alternativa Ayuso. Después hay… y por lo tanto separo las dos cuestiones. Después nosotros concurrimos a las elecciones nacionales, a las elecciones generales, y obtenemos un resultado menor del que esperábamos, que yo creo que después se ha ido revalorizando. Creo que todo el mundo sabe que si más países no estuvieran en el Congreso de los Diputados no se hablaría de salud mental o no se hablaría de reducción de la jornada de trabajo o no habría quien tuviera una actitud con el gobierno que le apoye y le empuja al mismo tiempo para que se mueva. Y ahí, pues es verdad, las cosas no siempre salen igual, digamos, que como las esperas. A veces tienes unas expectativas y salen no exactamente como lo pensabas. En mi opinión, la militancia se mide no por quién se apunta cuando las cosas son fáciles, sino por quién se mantiene cuando las cosas no son tan fáciles. Con respecto a la pregunta de Madrid, creo que en Madrid se está ocurriendo un fenómeno estructural que no tiene que ver… o sea, cojo el toro por los cuernos. Creo que la izquierda sostiene siempre una idea. Es muy difícil quitarle a una persona de izquierda esto de la cabeza. Todos nos hemos criado con eso, que es que somos mayoría. Así que basta con que nos juntemos y entonces ya ganaríamos, porque la izquierda es mayoría. Bien, eso en Madrid no es verdad. En Madrid, si toda la izquierda vota por la izquierda y toda la derecha vota por la derecha, ganan ellos. ¿Y por qué? Porque después de 26 años de gobierno del Partido Popular se ha producido una transformación social y cultural en la Comunidad de Madrid, por la cual Madrid se ha convertido en una especie de fortaleza neoliberal que paga el resto de los españoles, en gran medida, y que ha cambiado el hábito de vida y la forma de ver el mundo de una buena parte de los madrileños. Por ejemplo, con un tipo de urbanismo que aísla a la gente, disuelve los barrios y disuelve las comunidades. Por ejemplo, con una política que destruye los servicios públicos, empuja a todas las clases medias a tener educación concertada, seguro privado de salud, y luego le dice tú lo que necesitas es que te descuente impuestos. En Madrid ha operado una transformación muy profunda, muy sólida. Entonces, creo que la izquierda tiene que revisar, tenemos que revisar esa idea según la cual, como ya somos mayoría, somos 51%, si nos juntamos todos ganaríamos. Porque no siempre es cierto. En algunos contextos sí, en otros no. En lo fundamental, normalmente no suele serlo, porque hay un grueso muy amplio de gente que no es ni una cosa ni otra y que vota cargándose un poco del clima que haya, como del sentido común en el momento. Y ahora lo que tendríamos que preguntarnos es por qué el clima y el sentido común en Madrid se han desplazado tantos grados hacia la derecha. Yo he dado algunas claves, creo que hay otras más. El conflicto plurinacional en España, el conflicto territorial ha aumentado, digamos, un nacionalismo muy reaccionario. Y creo que cuando llegaron las últimas elecciones, las del 4 de mayo del 2021, las de hace un año, creo que hubo dos formas desde la izquierda de plantear la alternativa Ayuso. Creo que hubo quienes salieron a disputarle el pasado, con el no pasarán, y creo que hubo quienes salimos a disputar el futuro. Y creo que los resultados hablan por sí solos. Es que tiene más sentido al enemigo, no le puedes ganar las batallas que ganó en el pasado. Yo me siento nieto de derrotados en la guerra, no me siento, no soy, nieto de derrotados en la guerra y hijo de derrotados en los 70. Pero las batallas perdidas no se vuelven a ganar. Lo que puedes ganar es las batallas del futuro. Y nosotros salimos a disputarle la batalla del siglo XXI. Y creo que no fue mal. Creo que hay que seguir construyendo esa alternativa, pero creo que no por casualidad somos la alternativa a la señora Ayuso en Madrid. Ahora, lo que está pasando en Madrid es un fenómeno de calado, y hay que analizarlo bien y trabajarlo bien para darle la vuelta. Yo no me obsesionaría mucho con el fenómeno de Ayuso, de todas formas. Porque antes que Ayuso fue Cifuentes, y antes que Cifuentes fue Ignacio González, que no tenía un gran carisma, y antes fue Esperanza Aguirre. Creo que hay una transformación estructural en marcha en la comunidad de Madrid a la que hay que hacerle frente, pero pensando qué hace bien el adversario cuando el adversario te gana. Y en este caso, ¿qué creo que hace bien? Creo que interpreta este clima de época nihilista, en la que como no hay futuro no vale la pena cuidar nada, y por tanto, ¿qué más te da? Bueno, pues ya, mascarilla fuera, que puedas hacer lo que te dé la gana. Esa idea de la libertad, que seguramente es la pelea más importante que tenemos por delante. Esa idea de la libertad como el derecho a hacer todo aquello que tu bolsillo te permita. La libertad como una libertad contra la sociedad. No una libertad en comunidad, sino contra la sociedad. Me parece que hay una parte de las claves de la pelea que hay que dar. Lo he hecho muy largo porque me pareció una pregunta con mucha enjubia. Sí, de hecho, fíjate, yo creo que es verdad que igual hay veces que no tiene mucho sentido mirar al pasado, aparte de para aprender y para en el futuro hacerlo mejor, pero sí que creo que es necesario hacer autocrítica y te quería preguntar si te arrepientes de alguno de los pasos que has dado en política durante todos estos años. Bueno, sí, yo llevo muchos años, bueno, llevo en política desde que tengo 14 años. Llevo en política institucional desde hace 6, 6 y medio, 7. Así que sí, evidentemente, de muchos. No voy a hacer, no estoy haciendo propaganda, pero me parece que he escrito un libro muy honesto en el que cuento. No me gustan esos libros en los que la gente cuenta que todo lo hace bien. Me parece que son mentirosos. Y los políticos somos muy dados a escribir libros en los que son básicamente como loas. Todo lo hice bien. Bueno, el mío no es así. Y he escrito un libro en el que cuento qué aciertos creo que hemos tenido y también qué errores. Y cuando digo hemos, es una primera persona que no es retórica. Es, en primer lugar, incluyéndome yo. Creo que algunas de las certezas que he tenido las tenía que haber puesto en práctica antes. Pero, bueno, digamos, sería largo de responder, pero no esquivo la pregunta porque está negro sobre blanco en unas cuantas páginas que creo que son muy honestas. Digamos que uno puede estar de acuerdo o no, pero todo el mundo se va a encontrar que ahí no hay una reconstrucción a posteriori y según la cual todo cuadra, sino que hay también la asunción de los aciertos que creo que han sido importantes y de los errores que creo que han sido también importantes. Y como lector que eres, ¿te quedarías antes con el libro de Yolanda Díaz o con el de Pablo Iglesias? No he leído ninguno de los dos. No he leído todavía. Mira a ver que igual sales. Mira a ver que igual sales. Ya, ya. En alguno que otro seguro que salgo. No los he leído todavía. El de Yolanda no es de Yolanda, ¿no? O sea, el de Yolanda se lo han escrito, pero es sobre ella, pero no lo ha escrito ella, ¿no? No he leído los dos. Pues tendré que sacar tiempo para echarle un ojo. Pero el de Yolanda no es del pasado, ¿no? Es como del futuro. Claro, es del futuro, sí. Me parece que sí. Ah, no sé. No te puedo decir. Habrá que echarle un ojo. En realidad hay... Y eso es un motivo de alegría. Se producen más libros que tiempo para leerlos. De hecho, te han preguntado por ahí que si Yolanda Díaz crea una formación, como parece que va a hacer, ¿no? Que dice que va a hacer esa gira un poco por España, que a ver cuándo empieza, porque llevamos escuchando la gira semanas, pero para ver y escuchar las preocupaciones de la gente en las diferentes comunidades y a partir de eso poder crear un proyecto político. ¿Tú crees que entrarías en ese proyecto político si te convenciera? Yo tengo buena relación con Yolanda y tengo una muy buena opinión del trabajo que está haciendo como ministra de Trabajo, valga la redundancia. Y hoy es un buen día para decirlo. Hoy salen los datos del paro y son unos datos que demuestran que contra lo que decía la propaganda de la derecha de que si dignificábamos más el empleo iba a haber menos empleo y de peor calidad, ha pasado lo contrario. En realidad, hoy se produce más empleo en España y el empleo es más estable. Se puede avanzar mucho más, pero hoy hay más gente trabajando y más gente trabajando con contratos indefinidos. Esto es una demostración concreta para repetir una de mil veces. Mentían las derechas cuando decían que por este camino se iba a destruir más empleo. Hoy en España se produce más empleo y el empleo es de mejor calidad. Falta mucho, falta muchísimo por recorrer, pero eso contribuye a haber puesto orden en la vida de la gente. Hoy la vida de la gente es un poquito más segura, un poquito más tranquila y un poquito más ordenada gracias a que se han recuperado derechos. Y la economía, la generación de empleo no se ha resentido por recuperar derechos, sino al contrario. Entonces, yo valoro muy bien el trabajo que está haciendo Yolanda. Te confieso que me cuesta un poco responder a la pregunta que me haces porque es como, lo voy a poner en un símil muy tonto, pero es como si me dijeras si voy a ir a una fiesta y yo te preguntara, oye, tres o cuatro cosas, ¿dónde es? ¿Hay que ir vestido de alguna forma o de otra? ¿Quién está? ¿Qué música ponen? Hay comida, hay bebida. Entonces, no lo sé. Yo, en principio, me gusta que me inviten a cosas y a eventos y a saraos y a fiestas, pero necesito algo más de información. A mí me gusta el trabajo que está haciendo Yolanda. Te confieso que hay algunas de las cosas que dice Yolanda que me suenan mucho y en las que me siento muy reconocido cuando dice que quiere crear una fuerza política transversal. Es cuanto antes era pecado. Ahora ya se puede que quiere crear una fuerza política transversal, que no se trata de ocupar el huequecito a la izquierda del PSOE, sino de generar una cosa amplia que vaya, que por supuesto reúna a la izquierda, pero que vaya más allá. Ese tiene que ser siempre, para mi opinión, un objetivo de la izquierda, trascenderse, es decir, contar con los convencidos y ir más allá. Todo eso me gusta. Me suena a cosas que nosotros hemos tenido como santo y seña, como bandera desde hace tiempo y todo eso me gusta. Ahora he visto que Yolanda ha dicho que quiere concentrarse en gobernar, gobernar y gobernar. Me parece una buena idea porque lo que la gente necesita sobre todo es que se cambie su vida cotidiana porque si no, nunca va a recuperar la esperanza en que la política sirve para vivir mejor. Así que a este gobierno lo primero que hay que exigirle es que gobierne porque no nos podemos pasar todas las campañas electorales diciendo que hace falta un gobierno progresista y cuando ya lo tenemos empezar a pensar en campañas. Bueno, pues si ahora lo tenemos resulta que es que tiene que hacer políticas que transformen la vida de la gente y eso. Yolanda ha dicho que lo fundamental ahora mismo es gobernar, gobernar y gobernar. Me parece bien, me acojo a esa respuesta y veremos luego lo que quiera hacer y en qué condiciones. Yo la sintonía política que tengo con ella es buena. Yo creo que eso se sabe y se nota. ¿Y crees que lo pensaba, estaba pensando antes justo, los líderes políticos actuales, las nuevas caras de la política se queman antes que los antiguos líderes? Es decir, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias, están ya todos fuera y no hace tanto que nos los presentaron a nivel nacional. No sé, ¿qué piensas de esto? ¿Crees que vamos hacia una sucesión de líderes políticos mucho más rápida y en la que entra y sale mucha más gente que antes? Tengo una duda con respecto a esa pregunta que me haces, que es si se debe más al ciclo que hemos vivido o se debe más a un nuevo tiempo en política. Es decir, por una parte, el ciclo que vivimos desde el 2014, desde nuestra irrupción con el primer Podemos, es un ciclo político muy intenso y muy acelerado en la vida política española. Y es un ciclo político en el que la gente que está en primera línea se quema mucho. Se quema mucho porque está muy expuesta al desgaste, porque está permanentemente compareciendo. A ver, que se te ha ido... Espera un segundito, Íñigo, creo que se te ha ido el audio. A ver... No sé si es que se ha desactivado o qué ha ocurrido. No, ¿tú tampoco me escuchas? Uy, qué raro. Algo ha pasado. A ver, un segundito. Sí. A ver, si no salimos y entramos otra vez. A ver si conseguimos arreglarlo. No pasa nada. O que desactive. El micro y lo vuelvo a poner. Cortamos. Venga, cortamos y ahora le hago un par de preguntitas que todavía tengo para él. Y... Espera un segundito. A ver si puede colgar él. Eh, eh. A ver, un segundito que me pongo aquí yo. Me pongo yo aquí, tranquilos. Ahora le haré alguna de las preguntas que me habéis dicho por ahí por el chat. No os preocupéis. Vamos a ver si podemos colgar con él sin cargarnos esto. Ahora. Ahora colgado. Ahora cuando vuelva a entrar os lo pongo. Eh... ¿Qué cara de preocupado estáis diciendo? Eh... Bueno, yo creo que esta ha sido una entrevista muy interesante. Me quedan un par de... Un par de preguntas. Estoy viendo que estáis preguntando mucho por el juicio. Eh... en ese tema, ¿no? Porque es como un juicio que me suena totalmente a bulo. Entonces como que no... No he entrado... Entiendo el interés porque es verdad que me parece muy... Hombre, muy impactante, ¿no? Porque si no, no lo habrían hecho. Eh... Me parece muy impactante realmente toda la información de ese juicio, ¿no? Sí que me he enterado de lo de que le acusan de darle una patada en el estómago, pero todo es como muy bizarro, ¿no? Es todo como muy bizarro como me acerqué a pedirle una foto y me dio una patada. Hombre, yo creo que todo el que conozca un poco a Rejon o se lo haya cruzado alguna vez le cuesta imaginar algo así, ¿no? Eh... Pero si queréis le podemos preguntar por cómo lo está viviendo él. A ver que... Hay que nos cuente un poco porque me imagino que para él también habrá sido una locura de repente despertarse y sin pruebas encontrarse con esto. Un buen día, una buena mañana, ¿no? O sea, claro, vaya mal día. Ese día, eh... De hecho, me imagino, vamos, no lo sé porque tampoco sé si por este tema le han dado mucha caña o no, pero me imagino que él, más allá de que evidentemente es un juicio que... A ver, al final, eh... os iba a decir, puede manchar su imagen. Yo creo que para lo que... Eh... Para a quienes está dedicado, que es la extrema derecha y la gente que lee o que hay diario, eh... Íñigo Rejón nunca iba a ser un buen candidato, con lo cual tampoco creo que haya manchado mucho su imagen porque eh... Yo creo que la imagen de los potenciales votantes de Íñigo no se va a fiar de esa información, ¿no? Yo creo, yo creo, no lo sé, eh... os estaba gustando la entrevista. He visto, he visto risas y algunos comentarios por ahí, eh... que sois un poco... sois un poco capullos, eh... por el chat. eh... eh... yo os quiero pero sois... hay que decir que sois un poquito... un poquito... eh... malos a veces. Eh... a ver, que voy a preguntar a ver cómo va... a ver si puedo entrar a ver si puedo entrar otra vez y terminamos eh... vale, un segundito, quedamos contigo... Ahora sí, ya tenemos aquí a... a Íñigo. ¿Qué tal? Que te hemos dejado de escuchar, menudo susto, eh... Pero tú no me escuchabas nada, o sea que yo estabas Yo no te escuchaba nada, no. No es genial. Te intentaba decir en una mímica lamentable te intentaba decir salgo y vuelvo a entrar. Sí, 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 sí. Eh... No sé por dónde nos hemos quedado realmente. Creo que estábamos hablando de la nueva... de la rapidez de la nueva política, ¿no? De esa entrada y salida de líderes políticos. Claro, o sea, hay una parte que es que el ciclo del que venimos ha sido muy intenso y eso ha quemado a mucha gente y ha desgastado. Estar en primera línea desgastaba mucho, ¿no? Eso se debe a un ciclo concreto en el que yo creo que la población española se implicó más en política de lo normal, de lo habitual y se esperanzó más y por tanto le puso muchas expectativas y esas expectativas en la medida en que la mayoría no fueron realizadas eso ha producido mucha frustración. Creo que la ola reaccionaria actual es el resultado no de nuestros éxitos sino de nuestros fracasos porque si fuera el resultado de nuestros éxitos solo podríamos reconocer que, oye, a cada ola progresista le viene una ola reaccionaria. Creo que no. Creo que es ante la decadencia del empuje transformador y democrático ahí es cuando viene la ola reaccionaria. O sea, por decirlo rápido, la ola reaccionaria hoy es una reacción al 15M, al primer Podemos en primer lugar, es una reacción al 1 de octubre y es una reacción al 8 de marzo. Un intento como desdemocratizador en lo territorial, en lo social y en lo de género. Pero luego hay otra cosa que va más allá del ciclo que es que en la época de las redes sociales y de la hiperinstantaneidad de todo, en la que parece que tienes que salir a responder de todo de inmediato y en la que se produce mucha más información de la que nuestras cabezas pueden procesar, un dirigente político que vive en un régimen de permanente comparecencia puede caducar más rápido porque antes pues yo que sé, alguien hacía un discurso y ese discurso se leía durante semanas. Ahora haces una buena intervención, un buen discurso, un buen artículo y dos días después no existe. Y eso hace que los éxitos sean más efímeros, también digamos los malos tragos son más efímeros pero lo reduce todo a una especie de, es como si viéramos en un régimen de story permanente en el que todo es muy luminoso en el momento y caduca muy rápido. Es la llegada en realidad del neoliberalismo a la política y de esta sensación de que todo es efímero, de que nada merece la pena conservarse y todo caduca unas pocas horas después de haber sido producido y eso nos somete a todos a un estrés y a una ansiedad que es terrible para poder tener una buena imagen del mundo para entender en qué sociedad vivimos, qué le pasa y por qué hay que cambiarla y en qué dirección pero también nos somete a todos a quienes estamos de este lado de la cámara como yo creo un desgaste mayor. Y fíjate que frente a eso ahora de repente está el Partido Popular apostando por Feijóo que es como rescatar otra vez una figura que lleva prácticamente toda la vida o toda nuestra conciencia política ahí. Total, total y además intentándonos convencer de que Feijóo es una no, Feijóo es nuevo. Sí. Bueno, de Feijóo lo único que sabemos en la política nacional en la política gallina sabemos, en la política nacional lo único que sabemos es que cuando él ya era candidato infectore, único candidato infectore de las primarias del Partido Popular, bueno, del Congreso del Partido Popular, ya bajo su mandato moral se produjo el acuerdo que metió a Vox en el gobierno de Castilla y León con un vicepresidente con un vicepresidente que no tiene cartera o sea, que no tiene cometido de gestión, no tiene nada que hacer. Feijóo luego felicitó a Macron por sus resultados pero claro, es un dato de extrema hipocresía pactar con Le Pen en Castilla y León y después felicitar a Macron por Twitter y Feijóo se ha apuntado a todas las campañas de la extrema derecha como aquella en la que criticaban el gasto en igualdad para familias o para conciliación como aquella en la que decían que en realidad los impuestos eran para que se forrara Sánchez es decir, Feijóo se ha comportado como el PP de siempre en ese sentido creo que no cabe esperar nada muy nuevo del señor Feijóo el problema no es que Feijóo no sea diferente el problema es que hacemos nosotros diferente hoy ya ha salido una encuesta que da mayoría absoluta al PP con Vox Sí No, otra vez no te creo a ver un segundito a ver si puede apagar el micro y encenderlo otra vez igual le funciona a ver a ver si podemos intentarlo sin que salga y sin que entre no no te escucho a ver un segundo ¿tú me escuchas? no, vale venga a ver que corte él y vamos y a ver si claro es que cuando te llaman lo que pasa que se lo tenía que haber explicado antes cuando entró para que no le volviera a ocurrir realmente sí hay como una pantalla y creo que si vuelves a poner la fuente del micro otra vez te vuelve a aparecer bien entonces a ver si consigue hacerlo sin a ver si consigue hacerlo sin tener que entrar y salir si no pues nada que entre y ya y ya nos despedimos porque realmente nos tenemos que despedir ya de de Íñigo para que entre Néstor Prieto que no ha entrado todavía que hace además por lo menos por lo menos una semanita que no que no viene hola Íñigo que tal ya te escucho espera un segundito que te pongo aquí estupendo nada no te preocupes que te pongo aquí y ya terminamos prácticamente la entrevista pero si quieres ve terminando no es que haga feijo que feijo no es nuevo que es el PP de siempre ya lo sabemos si fuera nuevo no sabría callar o no habría puesto la mano en el fuego por no sé respondiendo por ejemplo al alcalde de Madrid con la estafa de las mascarillas el problema no es que haga feijo de diferente porque con el con la ola reaccionaria que hay es posible que a feijo le baste con quedarse quieto y vivir de la del enfado la frustración y el cinismo que hoy permean la sociedad española el problema es que hacemos nosotros de diferente y en ese que hacemos nosotros para mí hay una idea central el día a día la cotidianidad educa a la gente en los valores neoliberales en que no te asocies en que desprecies al de abajo y le hagas la pelota al de arriba en que tienes que ir a lo tuyo en que nada ese nada permanece y por lo tanto lo único importante es la satisfacción inmediata en que no tenemos límites más límites que los que marquen dinero las fuerzas progresistas necesitamos transformar la vida cotidiana de la gente para que nuestros valores vuelvan a ser creíbles y en ese sentido este gobierno en mi opinión está pagando dos precios está pagando el precio de ladrar y de no morder porque le tratan como si fuera un gobierno comunista y subversivo cuando en realidad es un gobierno extraordinariamente tibio es un gobierno que todavía no ha transformado de manera drástica la cotidianidad de la gente y por tanto la distancia que hay entre la gran propaganda del gobierno y una vida cotidiana que es muy difícil que cada vez es más difícil para la gente que los precios se comen los salarios que las facturas de la energía no han parado de subir que la vida está llena de inseguridad y incertidumbre que los alquileres están disparados si la vida cotidiana es muy dura pero el gobierno sigue con un discurso en el que todos son éxitos y lo único que hace falta es frenar a la derecha vamos camino a un precipicio en mi opinión nosotros no estamos en política para frenar a nadie nosotros estamos en política para hacer transformaciones y son ellos las que las quieren frenar y por tanto es necesario que nuestras ideas vuelvan a ser fácilmente imaginables y para eso hace falta transformar la vida cotidiana de la gente básicamente el gobierno depende de sí mismo es decir la pregunta de la que va a depender si el gobierno repite o no es cuando la gente llega a las elecciones diga yo estoy mejor o peor y hoy la gente no está mejor eso no es culpa del gobierno porque no es culpa del gobierno no sé el virus o la guerra en Ucrania pero el gobierno sí tiene que tomar una decisión que es la decisión central de la legislatura ¿quién va a pagar esto? si el gobierno no se equivoca da igual lo que haga Feijó el gobierno puede repetir y se puede mejorar la correlación de fuerzas si el gobierno no se equivoca todos los llamamientos a la unidad contra la extrema derecha a no sé qué a cuidado que vienen los otros no van a valer para nada la pregunta que va a definir lo que queda de legislatura y quién va a estar en la Moncloa dentro de tres años o de dos años es esto quién lo paga si no se hace nada el funcionamiento normal del mercado hace que los costes los esfuerzos vayan hacia abajo y los beneficios hacia arriba para que eso no pase el gobierno en esto tiene que ser valiente porque le van a pasar la misma factura por estar que por hacer bueno pues ya que está que nada y Nigo muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y perdón por entretenerte todo este rato cuando quieras vuelves otra vez disculpadme volveré otra vez es que con esto del teléfono claro es un día así aljetreo entonces suena el teléfono en el rato que me he desconectado he mandado un par de mensajes en plan porfa decís a la gente que no me llame nada no te preocupes muchísimas gracias Nigo de verdad ha sido un placer gracias a ti gracias por el rato gracias hasta luego Nigo adiós un abrazo chao chao